El Barcelona celebró a lo grande En El Salvador, los azulgranas también festejaron con euforia el 5 a 0 sobre los merengues Fue un clásico de la Liga Española para no olvidar, tanto por la humillación que vivió el Real Madrid Como por la excelente actuación del FC Barcelona Me esperaba unos 3 a 0, pero hoy ha sido histórico este día Mauriño pensaba que estaban jugando con la mitad, falta mucha liga, pero perro que ladra no muerde Y ahí estamos, viva el Barça Pero es un partido, no es la Copa ni la final Ahora la Noel, mañana nos tocará a nosotros Que sean realistas, ya 5 seguidos, 5 a 0, 5 clásicos y viene el sexto en el Bernabéu Para los culés, el propinar este tipo de palizas a los madridistas no es nada nuevo Lo hicieron el 8 de enero de 1994 con un 5 a 0 y el 2 de mayo de 2009 con un 6 a 2 Los aficionados al equipo blanco quedaron desconcertados y esperan un mejor desempeño para el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu Pero en el Bernabéu, 6 a 0 Los goles de Xavi, Pedro, Jeffren y el doblete de Villa ¿Dónde Villa? ¿Dónde Villa? ¿Dónde Villa? ¿Dónde Villa? ¿Dónde Villa? ¿Dónde Villa? Quedarán en el recuerdo de los salvadoreños que viven intensamente el clásico de clásicos Informó para laprensagrafica.com, Carlos Najarro